Con 38 minutos, recibimos con mucho gusto en el estudio Alejandro Villarreal Mauri, candidato del Partido Verde a la Alcaldía de Arteaga. Hoy termina la campaña electoral, hoy se cierra esta actividad. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Chuy, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. De recibirte. No, hombre, gracias. Un honor para mí que me reciban aquí en... Vamos a despegar esta mañana. Esta es tu casa. Lo has sido siempre como empresario, como presidente de los bomberos, que fuiste presidente del patronato con una extraordinaria labor y ahora en esta nueva aventura política y con esas ganas que tienes de servir a Arteaga. ¿Cómo te fue en esta campaña? ¿Cuál es el balance que haces? ¿Y cuál es el llamado que le haces a la gente que nos está viendo, a toda la gente de Arteaga? Pues fíjate cómo me fue. Yo la verdad me siento muy feliz, me siento muy contento. Fue un recorrido muy bonito por Arteaga, conociendo a todas las personas. Llegamos hasta el último rincón. La verdad de las cosas es que la gente nos recibió muy bien, escuchó el mensaje, nos prometió el voto el domingo 2 de junio y la verdad de las cosas es que vamos a ganar en Partido Verde ir en Arteaga. El día de hoy es el cierre. Cuéntanos un poco sobre esos planos. Hoy tenemos un cierre de campaña para agradecer a todos los colaboradores que nos apoyaron, vamos por invitando a las personas que todavía no deciden su voto y los que no están comprometidos su voto con los demás partidos. Vamos a hacer un bonito, le llamamos la marcha por la victoria, vamos a hacer un recorrido por la sequía, nos vamos a divertir, vamos a hacer un evento ahí en la Alameda y pues la verdad de las cosas es que hasta el clima nos está ayudando. Vamos a tener un bonito clima y nos vamos a divertir bien. Súper bien, Alejandro, a lo largo de todos estos semanas de campaña que estuvo bastante larguita, ¿cuál fue la comunidad más alejada a la que alcanzaron a llegar? ¿Qué vieron? ¿Qué se palpó en estos recorridos? Bueno, pues la más alejada es una que se llama Los Arbolitos, está allá por el lado de Nusio. Fuimos a visitar nada más a una sola persona con un niño que tiene ahí y fuimos por un recorrido. Es todo el cañón de Jamea hasta el fondo. Es todo el cañón de Jamea hasta allá. La más lejana se llama El Arbolito, pero la más difícil de acceso se llama Los Arbolitos. Pero pues es un recorrido, pues nosotros disfrutamos mucho la campaña. Hemos conocido a Arteaga de todos los rincones y la verdad de las cosas es que tenemos un precioso municipio y nos vamos a encargar de cuidarlo, que debemos cuidar el municipio. Oye, esa persona que fueron a encontrar hasta allá en lo más recóndito de Arteaga, porque con toda su burografía tan complicada, como bien comentas, es difícil. ¿Ya habían ido a visitarlo a otros candidatos en esta, pues por lo menos en esta última temporada de campañas? No, la verdad no, nadie lo había ido a visitar a Valentín por allá. Bueno, no nos está oyendo porque no tiene ni luz el señor, pero él siempre ha sido del partido tradicional toda su vida, pero ahora recibió una buena visita, recibió buenas propuestas y está decidido a hacer el cambio en Arteaga. Alejandro, si enumeraras todas las peticiones de la gente y todas las necesidades de infraestructura que necesita Arteaga, ¿por dónde empezarías el primer día de tu mandato en caso de que el voto te favorezca? No, desde luego el tema más sentido es el tema del agua. El tema es un tema muy descuidado en Arteaga, no hemos tenido, ha sido muy descuidado el gobierno con el tema del agua, no ha sido atendido los ciudadanos. El segundo tema es la salud. Tenemos un grave problema de salud en el municipio, o sea, de atención a la salud, perdón, y tenemos que ayudar a las personas. Las personas están esperanzadas en la ayuda del... Pues vaya, la labor que tiene que hacer el gobierno está en la constitución, el cuidado a la salud, el cuidado a las personas, y ese es el segundo tema. Y el tercero, el desarrollo. El desarrollo urbano, no hay una planeación en el desarrollo urbano, y vamos nosotros a tener que poner orden en el desarrollo urbano de Arteaga. Agua, salud, desarrollo urbano, ¿serían las prioridades? Son las prioridades ahorita en Arteaga para mi ver, y aparte sabemos cómo resolverlas, cómo atacar el problema, y pues para que Arteaga se desarrolle de manera ordenada. Oye, Alejandro, claramente llegas, es decir, llegarías a la presidencia municipal de Arteaga con la bandera del Partido Verde, pero ¿qué garantía tienen el resto de los ciudadanos que por alguna u otra razón eligieron a otro partido, de que efectivamente el gobernante en turno gobierne para todos, y no nada más para algunos cuantos? Pues fíjate que qué buena pregunta, porque precisamente para eso estamos nosotros. Nosotros estamos para servir a todos los ciudadanos, no importa la manera de pensar, no importa su ideología, no importa su condición de género, no importa nada. Todos somos ciudadanos, todos tenemos derecho a estar en este mundo, vivir en condiciones, las condiciones necesarias para vivir una vida plena y feliz. Nosotros vamos a gobernar para todos en Arteaga. Claro, desde luego, tenemos que arropar a nuestra gente, pero vamos a trabajar para todos parejo. Es indispensable, porque en una comunidad todos tenemos que estar juntos para trabajar por un mejor proyecto. ¿Cómo seleccionarías a tus colaboradores? Pues fíjate que tengo muy, sobre todo lo que yo quiero eficientar es la participación ciudadana. ¿Cómo la vamos a eficientar? ¿Cómo vamos a escoger a nuestros colaboradores? Pues desde luego tienen que ser personas honestas, que sean parte de la comunidad y que el proyecto sea, no traiga intereses personales. Los intereses deben ser los intereses de la comunidad y estando en esa filosofía, en esa ideología, claro que vamos a aceptar propuestas de cualquier ciudadano de Arteaga. Excelente. Oye, cuéntanos un poquito más del contacto que se ha tenido con el sector productivo. También, que claro, es muy importante. Arteaga está creciendo mucho también en este sentido. ¿Cuál es la propuesta para ellos? Pues bueno, en ese sentido, Arteaga tenemos que sobre todo valorar las condiciones para el crecimiento de Arteaga. Ahorita tenemos una limitante que es el agua, tenemos una limitante que son las vialidades. Entonces, el sector productivo forma una parte muy importante de Arteaga, pero yo siento que no es la vocación de Arteaga. La vocación de Arteaga debe ser una vocación turística. Tenemos un corredor industrial, se le va a apoyar, se va a mantener, vaya, la infraestructura para el sector industrial, pero es un lugar muy específico, pero la vocación de toda la mayoría del territorio de Arteaga es el turístico y es lo que vamos a apoyar. Sobre todo y también al campo, desde luego. En el tema de los chorros, estábamos viendo hace apenas unos minutos un nuevo accidente en esa carretera, en ese tramo. ¿Cuál sería tu punto de vista de la situación y qué se haría para tratar de solucionar ese grave problema? Pues ya vi ahorita cómo van a estar haciendo ya su carne asada, la familia Durán ahí con la carne esa que se cambió. Pero es un tema muy importante que tenemos que ver. Cuando el municipio de Arteaga no tiene una carretera que le dé servicio, dependemos de la carretera 57, cuando hay un accidente se bloquea completamente la comunicación de Arteaga. ¿Y todo se detiene? Todo se detiene. De hecho, pues tenemos, ha habido muchas desgracias porque hay gente que no llega al hospital o porque tiene compromisos, etc. Entonces, se bloquea completamente. Nosotros vamos a exigirle al gobierno federal que ponga una vía alterna solamente para el municipio. Es una vergüenza que ahí se esté haciendo un negocio con esa carretera y Arteaga totalmente incomunicado cuando hay esta clase de accidentes. Desde luego, eso ya lo prometió la doctora Claudia Ocheumann, que va a ampliar la carretera 57, pero independientemente de eso, nosotros nos tenemos, vamos a exigir la vialidad necesaria para que no se interrumpa la comunicación de Arteaga por la causa de los percances que hay cada vez. Y siempre suena en el mismo lugar, el kilómetro 232 y el 231. Es ahí donde sucede siempre este tipo de accidentes. Así es. Alejandro, Arteaga requiere, ahorita lo mencionabas, de que no lleguen los heridos, no llegan con vida porque se pierde muchísimo tiempo. Arteaga no tiene un área de urgencias, no tiene un hospital. ¿Cuál sería la exigencia al gobierno federal? Pues desde luego eso. Mira, en Arteaga somos más de 30 mil habitantes y no tenemos una sola cama de hospital en Arteaga. Ese es un problema de un descuido tremendo. Una clínica, un hospital como debe ser, pues es demasiado costoso, representa una inversión muy grande y sobre todo la operación de un hospital. Los médicos especialistas, enfermeras, tratamientos, todo eso es muy caro. No está en manos del municipio. Pero el municipio sí está en manos poner la infraestructura necesaria. Nosotros vamos a dar un buen pedazo de terreno, le vamos a poner pavimento, le vamos a poner agua, le vamos a poner drenaje, le vamos a poner todos los servicios y vamos a exigir a los dos órdenes de gobiernos superiores, que es el gobierno del estado y al gobierno federal, que aporten su parte porque no puede estar Arteaga en esas condiciones. La verdad de las cosas es que la gente que yo he visitado, cuando tienen un problema con un familiar, con un ser querido, oye, pues tienen que dejar la camioneta empeñada, tienen que dejar su casa, tienen que dejar todo, se pierde todo y eso no les permite salir adelante. Cualquier enfermedad, cualquier problema que tienen, se regresan otra vez a un principio y eso no es justo que pase. Que siga sucediendo eso. Así es. Alejandro, ¿ya traes ahí? ¿Qué traes por ahí? Que te veo como los candidatos en pleno debate. Como que vas a sacar algo. ¿Nos vas a salir con una sorpresa ahí? No, pues mira. Pues les traigo la boleta electoral. Esta va a ser la boleta para la alcaldía de Arteaga. Ok. Y pues bueno, quiero que se fijen bien porque yo quiero que tachen aquí, quiero que tachen todo verde, que vean la mejor opción para Arteaga, es Alejandro Villarreal, es el partido verde ecologista, es el partido que va a ganar, soy el candidato que trae mejores propuestas, soy el candidato que más quiere Arteaga, soy el candidato que sé cómo resolver los problemas de Arteaga y pues adelante, y nomás vamos a esperar la respuesta de las personas este domingo 2 de junio, la verdadera encuesta es el domingo 2 de junio. Todos a votar. Todos a votar, acompáñenos, va a ser una jornada, vamos a hacerlo con alegría, vamos a salir en familia y vamos a disfrutar la jornada electoral. Muy bien. Alejandro, que todo salga bien, hoy termina la campaña, nos vemos la semana que entra. Claro, por aquí. Muchas gracias. muchas gracias. Alejandro Villarreal, Mauri, candidato del partido verde a la alcaldía de Arteaga. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Tenemos mucha más información para usted la mañana de este miércoles. Gracias. Gracias. Gracias.